Pese al confinamiento que se vive por el virus SARS-CoV-2, la búsqueda de la calidad y consolidación de los programas educativos del nivel superior de la Universidad Autónoma de Sinaloa no cesa, prueba de ello es el proceso de evaluación que de forma virtual han llevado a cabo los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior a programas como el de diseño urbano y del paisaje, así como el de diseño de interiores y ambientación, ambos de la Facultad de Arquitectura, trabajos que van rumbo a la acreditación, destacó Luis Gilberto Pich Castro. El secretario académico de la UAS dio a conocer que estas evaluaciones realizadas por organismos externos se llevaron a cabo la semana pasada en el marco de la realización del tercer informe de labores del doctor Juan Eulogio Guerraliera, quedando pendiente en los próximos días la evaluación del programa de la Facultad de Biología. El funcionario universitario señaló que son varios los puntos que se evalúan en este tipo de procesos rumbo a la acreditación, por lo que el trabajo de escuelas y facultades debe ser muy preciso y riguroso al momento de presentar evidencias para lograr la aprobación de los organismos evaluadores externos. Continúan evaluando las mismas categorías y los mismos conceptos, es decir, hay una evaluación integral que toca los aspectos normativos de la institución, del plan y del programa de estudio, la parte académica que tiene que ver con las unidades didácticas, la formación de sus profesores, sus perfiles, la atención a los estudiantes, las instalaciones, los servicios de apoyo y de acompañamiento a los mismos, así como todo lo que tiene que ver con la gestión escolar y los puntos de cierre, de evaluación, de egreso, así como de servicio social, titulación, etc. Toda la evaluación gira precisamente a un resultado óptimo de la combinación de esfuerzos de la institución para cumplir con el objetivo que es el dar una educación de calidad. Pich Castro destacó que con este tipo de acciones se refuerza lo que expuso el rector guerraliera en su último informe de labores en lo referente a la consolidación del nivel superior en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el nivel superior hemos obtenido o refrendado numerosas constancias de acreditación de nuestros programas de licenciatura, al igual que en el posgrado. Asimismo, el secretario académico de la Máxima Casa de Estudios Sinaloense dio a conocer que aparte de estas evaluaciones de arquitectura y biología, se han entregado más de 10 informes de autoevaluación a los distintos organismos reconocidos por el COPAES, por lo que se está a la espera de que los comités tengan las condiciones para poder revisar las evaluaciones de forma virtual para que se pueda llevar a cabo el proceso. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 de Sinalo